Abre la pelota al costado, aparece Simao, tiene por detrás a Maniche, Simao intenta ganar a la línea de fondo, cae y el árbitro pita a falta, aquí va a haber dinamita en todos los nados. Ya verán como nos vamos a divertir con el partido. A falta cometido ahí por David Porte. Demasiado, ¿eh? Pudiéndole ir. Juega Luis García el cambio de juego hacia Simao, que todavía está fuera de su zona. Toca Simao, Celestini abriendo para Simao, se abre el turno a la banda. Recibe ahí de espalda. Pablo sacó la pelota para Luis García. Ya está buscando ahí el desmarque del Kun Agüero. Viene también Simao, continúa conduciendo Luis García. Dejó Faluzi, el balón para Luis García. Luis García consigue aguantarla ahí ante David Porte. Se entrega la pelota para Sinama, tiene... La pelota a Sumsao, entrega en corto para Simao. Simao con Raúl. Cortó la pelota Raúl García, dejó el pie a Iguerrón. Envía Simao. Balón para el Atlético de Madrid. Simao. Jugando Simao a la banda para Pernia. Pernia devuelve para Simao. Está recordando la... Ha cortado el balón a Ufaluci. Saca la pelota al Atlético de Madrid. El balón para... Se le echa encima a David Porte, pero consigue enviar a... Mal control se convierte casi en un buen pase. El balón es para el Atlético de Madrid. Jocó Simao. Aguerrón. El balón, sin embargo, va a llegar a Simao. Simao presionado por Cortés. Entrega atrás para Pabón. La segunda línea quiere llegar Pernia. Aparece Simao para salvarla. Raúl García juega para Simao. El Kun le viene a Sumsao. Juega para Simao. Simao tiene al Kun. Sigue Simao. Metió la pierna Celestini. Pierde el balón, pero lo recupera ante Guerrón. Simao tiene salida atrás solo para Pernia. Lo intenta hacia arriba, que viene ahora Simao. Se va a poner el primer recorte. Va a encarar sobre Cortés. Bajo partido parece llamativo. La pelota para el Atlético. Ahí marcha Simao. Mete un buen balón por dentro para Mariano Pernia. Se llama. Pues tiene su riesgo lo que está haciendo el Atlético de Madrid ahora mismo. En la pared sigue buscando a Simao. Buen control, Simao. Despeja de tocar de cabeza. Para Simao. Simao que da la vuelta. Agarrado ahí por Celestini. Consigue pedirle a Luis García. Recibe Simao también en posiciones interior. Simao. No tiene salida hacia la banda. Ahora se la va a ofrecer Pernia. Pernia a Sinama. Sinama envía para Simao. Simao intentando encarar. Vamos a ver lo que saca Simao de ahí. Le cierra en tres hombres. Metió un... No lo digo por... Celestini. Roba la pelota a Simao antes de que llegue a mano. Atención ahí a Sinama. Este sí ha estado enchufado. El cambio en el Atlético de Madrid. Se marcha Simao. Va a entrar Miguel de las Cuevas. Me verá un poquito la configuración del Atlético de Madrid. Porque... Es que yo estoy un poco preocupado en lugar de la guerra. Porque realmente... Este partido...